Lunes 2 de julio de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle Y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos ¿Qué tal amigos? Buen día Como ustedes saben Esta audición del día de hoy Es una gentileza de la administración de la Radio Fénix En virtud de la interferencia que hubo En otra de las audiciones También nosotros habíamos anunciado Que por razones estrictamente económicas Es decir, por no poder seguir financiando Este espacio Hoy iba a ser el último día Y en ese sentido les tengo que decir Que experimentamos con nuestro colega El Dr. Enrique Viana Y con nuestro amigo y colaborador Nicolás Álvarez Moya Que al pie del cañón siempre está Aquí haciendo las filmaciones Y después subiendo a las redes Estas audiciones Cosa que es muy importante Tuvimos la enorme satisfacción De recibir distintas ideas Y no solamente ideas Sino también ofrecimientos concretos De financiación No puedo decir el nombre Pero en un caso de un profesional liberal Inclusive manifestó que estaba dispuesto A pagar todo el resto del año Con tal de mantener viva La voz del poder real En Radio Fénix En el aire Porque entiende que es Un aporte de sustancial importancia Para la comprensión y entendimiento De la realidad política, social, jurídica Institucional del país Obviamente que ese tipo de actitudes Que además no fue el único ¿Verdad? Hemos tenido también por ejemplo Ofrecimiento de periodistas independientes Que están al frente de un semanario Absolutamente independiente Combativo Que también manifestó su intención De hacer aportes económicos Y así mucha gente Por Whatsapp y por otros medios Inclusive llamadas telefónicas directas Nos han ofrecido ese tipo de colaboración De ayuda, de aporte Por lo tanto Nosotros veremos Si podemos instrumentar Una forma absolutamente transparente Cristalina De poder reunir esos fondos Y tratar de seguir con la audición A nosotros también nos complace Realizar este tipo de aporte Y por lo tanto Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo También Por supuesto De parte nuestra En el aspecto económico Y tan solo pedir una colaboración Si se da Vamos a seguir en el aire Y vamos a tratar de entonces Instrumentar esas colaboraciones También nos llega otro tipo de mensajes Otro tipo de mensajes Que hoy Sobre todo a instancias de Enrique Queríamos contestar Se nos hace muy a menudo El planteamiento Y a veces el reproche De por qué nosotros No formamos Un partido político O por qué no nos Acercamos a un partido Ya constituido Y yo en ese sentido Quiero decirles que Con excepción Del Frente Amplio Por razones obvias Hemos recibido propuestas De diferentes Dirigentes De diferentes partidos Para integrarnos A los partidos Que Estarían Compitiendo Con el gobierno Para nosotros Por Nuestra percepción De la realidad Es absolutamente Imposible Imposible E inviable Precisamente Vincularnos A los actuales partidos Que Tienen representación Parlamentaria Y con otros partidos Más chicos Tenemos discrepancias ¿Verdad? Y por ese motivo Es que No nos incorporamos A una estructura Partidaria Ya armada En segundo lugar La posibilidad De crear Una fuerza política Un partido político Tiene una Un componente Muy importante Que la gente No se puede sustraer Es un componente De la realidad Y que es el mismo Que condiciona La permanencia O no De nosotros En esta ambición Es el componente Económico Para realizar Una campaña Política Más o menos Seria Y con posibilidades De llevar Representación Parlamentaria El sistema Partidocrático Y el sistema De incidencia De los médicos En la orientación Y formación De la opinión Pública Requiere de un millón De dólares Por lo menos Entonces A todos aquellos Que nos están Incitando Y algunos de ellos Reprochando El hecho de no Formar un Partido político Le tenemos que decir Si están los medios Si está el millón De dólares Sin condicionamiento De ningún tipo Porque obviamente Lo que hemos criticado A lo largo De todas estas audiciones Es que quien financia Los partidos políticos También les condiciona El tipo de medidas De gobierno Que deberán tomar Si está el dinero Y no está el condicionamiento Es decir Podemos ejercer Libremente Nuestras propuestas De gobierno Por supuesto Que haríamos el esfuerzo Porque aún Con ese dinero Entrar En el plano político Significa un esfuerzo Por lo tanto El motivo fundamental Es Uno Que no queremos Condicionamiento De especie alguna Y dos Que hace falta dinero Para estar en política Así de sencillo No sé Enrique Bienvenido Tú querías Abordar este tema Por lo tanto También te dejo Sí, correcto Yo creo que Es comprensible En muchos casos Ese nivel De exigencia Que muchos plantean Claro En el nivel De exigencia Que muchos Plantean Está referido Exclusivamente A Haga política partidaria Y allí Divulgue sus ideas Yo creo que Parte de un error Pueden Divulgarse ideas Pueden hacerse Una labor didáctica Sin Formar parte De ningún partido Político Y en especial Si uno no está De acuerdo Con el pensamiento De los partidos Políticos Que hemos reiterado Muchas veces Que nosotros Consideramos Básicamente Un pensamiento Único Que se traduce En una suerte De partido Único Pero ese nivel De exigencia Y ahí retomo Lo que tú decís Acertadamente Yo lo marco En tres planos Tenemos Una ley electoral Que condiciona Determinados aspectos Condiciona Entre otros Tener un aparato Político Y por consecuencia Para tener un aparato Político Hay que tener dinero Para solventar Ese aparato Político Y para Promover De alguna manera Que ese aparato Político Se adapte A la ley electoral O sea Tenemos Ley electoral Aparato político Y una exigencia De dinero Que como bien tú decís Nosotros la marcamos En un millón de dólares Pero quizás Sea una cifra Que puede quedar Hasta chica En muchos casos Al no existir Ese millón de dólares No existe El aparato político Y al no existir El aparato político No puede existir Ese cumplimiento De la ley electoral Que te permita Presentarte Con posibilidades A tratar De imponer Aunque sea Ganar una banca En el parlamento Imponer tu pensamiento Y ganar una banca En el Obviamente que como tú bien decís La puesta De un volumen de dinero Tan importante Casi siempre Casi siempre Significa Algún tipo de condicionamiento Es también cierto Que en los grandes partidos políticos Se pone mucho más dinero Y por tanto Existe un mayor Mucho más profundo Este condicionamiento Hay también Para mí Un aspecto subjetivo Muy importante Que Podríamos decir Que es un cuarto eslabón De esta cadena Que nos impide Poder Cumplir con esa exigencia Entre comillas De ciertos ciudadanos Que piden Que Nos transformemos En un Partido político Y que compitamos En las elecciones Que para mí Es uno de los aspectos Más desilusionantes Yo estoy convencido Que a los uruguayos No les gusta Escuchar la verdad Y si hay algo Que nos caracteriza A ambos Es que no endulzamos oídos Que en el acierto O en el error Porque nadie Es infalible Tratamos de venir Con la verdad Y cuando uno Viene con la verdad Dice cosas dolorosas Dice cosas que duelen Dice cosas Que el votante Posiblemente No esté de acuerdo Y es legítimo De eso se trata La libertad De que no esté De acuerdo Entonces Yo soy convencido De que Si Gustavo Salle Y Enrique Viana Dijeran todo Lo que hay que hacer Posiblemente Tuvieran Muy escasos votos Lo que me conforma Es Que cuando decimos Lo que hay que hacer O anticipamos Los males que se vienen Por lo general En un alto porcentaje Lamentablemente Me gustaría Haberme equivocado En muchas cosas Hemos acertado Pero hemos acertado Porque hemos sido Fieles A ese concepto No venimos a mentirle Yo le he dicho a muchos Bueno Si quiere alguien Que le mienta Alguien que le dé esperanza Alguien que le diga Que hay soluciones Dentro de este panorama Que nosotros exhibimos Bueno Vaya con los políticos Vaya con los políticos De cualquier partido Porque Uno le dirán una cosa Otro le dirán Florcitas de colores Otro le dirán otra Todos les van a dar Soluciones mágicas Que luego Luego de que son elegidos Que luego que la persona Hizo confianza en ellos Se diluyen Y desaparecen Y entonces vuelve La desilusión Y vuelve otra vez La esperanza Y vuelve la desilusión Y vuelve la esperanza Lo que nosotros No vamos a hacer Es mentir Y entonces Yo no digo Que sea una regla general Pero lamentablemente La política y mentira Hoy son casi sinónimos Y eso Obviamente Sumado a la inexistencia Del dinero A la inexistencia Del aparato político Que no nos Permite competir Conforme a la ley electoral Que protege A los partidos políticos Siempre se ha dicho Que la ley electoral De todo país Es el talón de Aquiles De la democracia Porque es un mecanismo De selectividad De mantenimiento Y obviamente Los partidos políticos No van a cambiar La ley electoral ¿En qué podrían cambiar Los partidos políticos? ¿En qué podría cambiar El Uruguay Y permitir Que individuos comunes Se pudieran presentar? Bueno En que hubiera candidaturas Individuales Pero eso no está previsto En la ley electoral Porque está previsto Para que funcione Esta partidocracia Como tú Bien has definido Pero a eso Yo además Le sumo Porque si tuviéramos Candidaturas individuales Por supuesto Que Gustavo Salles Y Enrique Viana Se habrían presentado Pero tengo un cierto Un sin sabor Porque estoy convencido De que si nosotros Ponemos todas las cosas Que hay que hacer En el Uruguay Todos los sacrificios Que hay que hacer En el Uruguay Para tratar de rescatar Al Uruguay Muy probablemente Los ciudadanos Preferirían Las mentiras De los políticos Las tradicionales Mentiras de los políticos Porque esas dan Un alivio A ese dolor Que impone la realidad Yo estoy totalmente de acuerdo Suscribo Todo lo que hace Conceptualizado Enrique Y creo que además Desarrollamos Una labor Que tú bien has Caracterizado Como didáctica Importante Importante Fíjate tú Gustavo Que frente al Cúmulo de mentiras Algunas Hasta con ingeniería De la mentira Como hemos dicho Muchas veces Ingeniería jurídica Que podría ser El grado mayor Del estratagema Para engañar A la gente Parece mentira Pero hoy hay que enseñar Enseñar La realidad Para desentramar Bueno Por algo tú has llamado Este programa El poder real Ese es el sentido Natural De la expresión Pero Aunque parezca mentira Frente al Entramado De mentiras Que se le ofrece Hoy a la ciudadanía En tratar De sustructurar Ese entramado De estratagema Y divulgarlo A la gente De una manera Que la gente Lo pueda llegar A entender Ya eso significa Un esfuerzo De ambos Que le quitamos Incluso a nuestras tareas Y a nuestra vida familiar Sin duda Y no es por soberbia Ni por petulancia Pero tampoco Queremos la falsa modestia Nosotros entendemos Que dedicamos Mucho tiempo De estudio De análisis Yo diría Hasta de Actividad laboral Y bien La podríamos caracterizar De militancia Judicial Para Desenmascarar Para Exhibir Una realidad Encubierta Encubierta Por el aparato Político Y que no es gratis Y que tiene daños Y no tan colaterales Algunos daños directos Incluso No Daños directos Daños directos Inclusive En el decurso De esta audición Ustedes verán Que nosotros vamos A desenmascarar Actitudes De ex magistrados Y actuales magistrados Internacionales Así como también Actitudes institucionales En las que nosotros Ejercemos Precisamente La profesión Vale Es decir Son los tribunales Ante los cuales Nosotros Desarrollamos nuestra labor Y nuestra labor De carácter Fundamentalmente Existencial Con la que nos sustentamos Es un enorme esfuerzo Y como bien señala Enrique Pagamos un alto costo Pagamos un alto costo En un momento En que hay De parte de la academia Y de parte De la intelectualidad uruguaya Una enorme traición Una enorme cobardía Un enorme criterio Lisonjero Y mercenario En favor Precisamente Del discurso único Nosotros tenemos Que manifestar Que estamos pasando Por el peor momento De la academia Del país Y voy a hablar De la academia Referida fundamentalmente A la que puedo Juzgar Y enfrentar Por haber Emergido De la misma Que es la academia Del derecho Y de las ciencias sociales Se han apoderado De la academia Una serie De adulones Que tratan De fundamentar Que tratan De arropar Las directivas Colonialistas Que llegan Al país Y que cuando Se adaptan A la situación Nacional Se convierten En verdaderas Burradas Indefendidas Miren amigos En este momento Ha quedado De manifiesto Palmariamente Porque lo sufre En el pellejo Cada uruguayo Que la ley De creación De la fiscalía General Que la ley Del nuevo Código yanqui Y que la ley De jurisdicción De género Ha sido todo Una verdadera Patraña Y una verdadera Burrada Del poder ejecutivo Del poder legislativo Del poder judicial Y fundamentalmente De los burros O mercenarios Académicos Que todavía Tienen la desvergüenza Frente a la realidad Que rompe los ojos De salir a defender Este código Entre ellos Por ejemplo El colegio de abogados Que ustedes saben Lo que opino Blanquita Rodríguez Se encargó De ponerlo En el canal 10 Y del cual No soy socio Que todavía sigue Con total Ignorancia Lamentable ignorancia Defendiendo El desastre El desastre Inconstitucional El desastre Foráneo Incluso sugiriendo Inconstitucionalidades Arriba de las Inconstitucionalidades Que nosotros Hemos marcado Y que la corte Ha reconocido En el texto De la sentencia Y después Haciendo el mandado A la embajada De los Estados Unidos ¿Verdad? Después declara La bochornosa Constitucionalidad Apologetas Propagandistas Gestores De la traída De este nefasto Código Yankee Que ha traído El caos Al sistema Procesal Uruguayo Y ha instalado La burrada En el sistema Procesal Uruguayo Ahora Salen a criticarlo Se erigen En críticos De la burrada Pero la trajeron Y salieron A la televisión A defenderla En el post publicitario Como que fueran Los ídolos del fútbol O actrices Vendiendo un producto Vendiendo un producto Una mercadería Para el consumo Me refiero Me refiero Al doctor Pérez Manrique Que fue presidente De la Suprema Corte De Justicia Y que hizo mucho Por la traída De este código Y que salió A defenderlo Hoy tiene que reconocer Que se equivocó De medio A medio Y se lo tenemos Que enrostrar Lo lamentamos mucho Doctor Pero advertimos Que Por haber traído Un código Yankee Es muy probable Que usted haya terminado De magistrado De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos De la OEA Manejada Como todos sabemos Por quien hace Los códigos Para las colonias Vale decir Los Estados Unidos Nos da la impresión Que usted hizo un mandado Nos da la impresión Doctor Pérez Manrique Que usted Desde la Corte De Justicia Trajo el desastre Al país Pero sacó Muy buen rédito Individual y personal Y eso es muy malo Y eso es muy malo Por supuesto Que estamos dispuestos A la polémica Técnica Jurídica Ideológica Institucional La que quiera La que quiera Encontramos Que como parte De la Suprema Corte De Justicia Que trajo este código Como parte De la Suprema Corte De Justicia Que después Declaró La constitucionalidad De este bochorno Que en la misma sentencia Que declara La constitucionalidad Reconoce Que es un código Anglosajón Que se trae A un molde Europeo A una constitución Europea Lo cual es imposible Solamente La perversidad O la adulonería Para el imperio Puede Realizar ese proceso De encajabilidad Es imposible Una corte De justicia Que al mismo tiempo Que trae Este fracaso Esta burrada Se ha convertido En encubridora De la violación Sistemática Permanente Y grave De los derechos humanos De los derechos humanos Del ciudadano común Del ciudadano honesto Que sale a trabajar Violación De los derechos humanos De la cajera A la que se le pegó Un tiro por la espalda A la del pisero A la del taximetrista A la de la cajera Del supermercado Del Pinar Esos derechos humanos Están siendo violados Por un gobierno Que no cumple Con la constitución Y la suprema corte De justicia Como institución Que debe defender La constitución Que ha tenido La oportunidad Porque han habido Ciudadanos valientes Que le han llevado A los despachos De los ministros Las acciones De inconstitucionalidad Permite y encubre Las violaciones De los derechos humanos De este gobierno Que es un gobierno Terrorista De estado Por omisión También es terrorista De estado Por comisión No en balde Enfrentamos un motín En el que se estaba Reclamando Amigos Que la comida Que se le da A los seres humanos No sea primero De alguna manera Saboreada E infestada Por las ratas Es decir Se pide Mínimas condiciones Piden los reclusos Aun cuando le caiga mal A buena parte De los votantes Frenteamplistas Que se han convertido En fascistoides Que aprueban La violación sistemática De los derechos humanos Como la aprueba Todo el gobierno Como la aprueba La fuerza política Como la aprueba Javier Miranda Desde la presidencia Del Frente Amplio Encubriendo también Los crímenes De lesa humanidad De su gobierno Pese a que en el pasado Si tuvo algún tipo De resonancia Y si llegó A donde llegó Llegó precisamente Por las violaciones De los derechos humanos Y por denunciar La violación de los derechos humanos Del pasado Sin embargo Se convierte En un encubridor De las violaciones Y graves crímenes De su gobierno Y de su fuerza Eso ha caracterizado A la gente Del Frente Amplio Llegar al gobierno Y hacer todo lo contrario De lo que hizo Y preconizó Y promovió Siendo oposición Lo cierto es Que volviendo Al tema institucional Esta Suprema Corte de Justicia La misma que declara La constitucionalidad Del Código La constitucionalidad De la Fiscalía General La constitucionalidad De la esclavitud banquera Es la Corte Que mira Para otro lado Cuando sabe Que se violan Los derechos humanos Y ha llegado Inclusive Como lo hemos denunciado Y lo reiteramos A instrumentalizar La tortura Para intimidar A aquellos reclusos A los cuales Le da la libertad Como dijo Chediac En la visita De cárceles De Maldonado En Las Rosas Cuando le dijo A un recluso ¿Cómo se pasa Aquí adentro? Y el recluso Le describió Bueno Lo que describió La gente Del motín La violación Sistemática Y permanente De los derechos humanos Y él le dijo Ah bueno Téngalo en cuenta Es decir Utilizando Instrumentalizando Yo diría Que hasta En alguna medida Este Con un criterio Si se quiere Extorsivo Es el espíritu Del nuevo código Es el espíritu Del nuevo código La extorsión La extorsión De los males Que provoca el Estado O confesás O te mando a limpiar Que sin duda No estamos defendiendo La criminalidad No estamos defendiendo Para nada Al delincuente común Tengo que decir Eso inmediatamente Porque vuelvo a repetir El espíritu fascistoide Que hay hoy instalado En la sociedad Les hace Olvidar Que hay un artículo 26 De la constitución De la república Que el constituyente De 1830 Hasta la fecha Ha querido Que las cárceles No sean Centros de tortura Si Usando un verbo Que viene muy bien A estos tiempos Que la cárcel No sea un lugar De mortificación De mortificación Exactamente Entonces Que pedimos Que esté preso Pero que esté preso En condiciones Que sean humanas Y para la rehabilitación De mínima subsistencia A esta altura Ya uno no pide No pide grandes cosas Que te estén comiendo Las ratas Significa que estás Por debajo De la línea de subsistencia Pérez Manrique dice El país se convirtió Solo a los delincuentes De abajo A los delincuentes De la marginación A los delincuentes Productos del sistema Del sistema de Astori Del modelo económico Del frente amplio Que nos entrega A los banqueros O si se está refiriendo A los delincuentes En el gobierno Yo le pregunto A Pérez Manrique Si él estaba pensando En Alur Si él estaba pensando En Frippur Si él estaba pensando En el contrato Coimero Ro UPM Que por cierto El poder judicial Que él integró No quiere investigar Por cobardía Vuelvo a repetir Poder judicial Cobarde Que pega Para abajo Poder judicial Que tiene la obligación De evitar Las torturas En las cárceles Poder judicial Que es cómplice De la misma manera Que la Fiscalía General Maquinaria de impunidad Que encubre Estos delitos Encubridores De las estafas De Alur De las estafas De la regasificadora Del contrato Coimero Ro UPM Esa Fiscalía General Encubridora Encubridora De los lavados De los narcolavados Del Hotel Hyatt O casualidad Que el abogado Del Fiscal General El doctor Barrera Es el abogado También de Damiani Que están involucrados En la investigación Del lavado del Hyatt Y o casualidad Que fue archivado Ese expediente ¿Quién investiga Al investigador? ¿Quién investiga Al Fiscal General? ¿Quién investiga A la Fiscalía General? Tenemos una clase política Tenemos un parlamento Cobarde Tenemos políticos Cobardes Que solamente Pegan para abajo Presentan proyectos Para pegarle A la marginalidad Pero son cómplices Encubridores De los lavados De los narcolavados A alto nivel Van a la torre ejecutiva A esa cueva De Alibaba A reunirse Para hablar De seguridad No para enrostrar Contratos Con apariencia Delictiva Ese tipo Cuando tengo la verdad Y cuando tengo Las pruebas Al corte Y volvemos Gustavo Gustavo Siguiendo un poco Las ideas Que tú planteabas Nos han llamado Mucho la atención En realidad Son un reconocimiento Pero nos llaman La atención A veces De quienes provienen Esos reconocimientos Las declaraciones Del ministro O Chediac Que dijo Unas cuantas cosas Que muchas veces La ciudadanía En ese Enjambre De verdad Mentira Mentira Verdad Estratagema Estafa La gente Le es muy difícil Entender Cuando él Anuncia De que un 80% De los asuntos Se han resuelto A través del proceso Por pactos En realidad Nos está diciendo Que un 80% De los asuntos Se han resuelto Sin juez Sin poder judicial Bueno Ese es el proceso Penal por pactos El que se acuerda No hay juicio Oral y público El que se acuerda En reserva Dentro de Los despachos De los fiscales Dentro del edificio De las fiscalías penales Acá en Montevideo Dentro de las comisarías Como está ocurriendo En muchos De los departamentos Del interior Donde las fiscalías No tienen carcelaje Entonces Esos pactos Se tienen que hacer En las comisarías Como nosotros Habíamos anticipado Que iba a ocurrir Al mismo tiempo Nos está diciendo De que Se resuelven Los temas penales Sin aplicar El derecho penal Sin aplicar El código penal Sin aplicar El principio De legalidad De los delitos Y las penas Es decir Se aplican En función De un tironeo De un regateo Recomiendo Una columna Del doctor Leonardo Guzmán Donde dejan Evidencia Este tipo de cosas Incluso el doctor Guzmán Una columna Que salió el día sábado En el diario En el diario El país El doctor Guzmán Dice Que el juez Perdió Entregó El control De la verdad Porque claro En el manido Tema De querer pactar Los fiscales Eluden la verdad Es decir Escapan de la verdad Vamos ahora A lo que llaman No una verdad real Una verdad material Sino que vamos Una verdad consensuada Que en definitiva Mis amigos Es una mentira Es describir hechos Que en realidad No se corresponden Con los hechos Que realmente ocurrieron En función De llegar a un pacto En función De llegar a una confesión En función De ahorrarse Un juicio criminal Todo el proceso penal Por pacto Que se resume En una negociación Reservada Dentro de la fiscalía Y ir ante el juez Para que el juez Diga amén Homologue Ese acuerdo Significa sustituir El juicio criminal Significa hacer Desaparecer Aquella instancia Que permite Un debate real Una controversia real Un juicio Este Y obtener Una sentencia De condena En 24 En 48 horas Imposible que haya Un juicio En ese tramo Con lo cual Se vieron los artículos 12 18 Y hasta el 22 De la constitución Que habla Del juicio criminal Que empieza Con acusación Es decir Hacemos desaparecer Las garantías Del proceso En beneficio De llegar A una condena rápida Pero además Si faltara poco Hay algo más todavía Para llegar A una condena rápida Y eso lo dijo El ministro Chediac Se van a penas bajas Porque en definitiva Para obtener Que el individuo Imputado El supuesto delincuente Reconozca un hecho Le tengo que prometer Menos pena Entonces Mientras a la ciudadanía Se le dice Vamos a aumentar Los rigores Vamos a aumentar La persecución Quédese tranquilo Que este código Persiga la delincuencia Obviamente Estamos hablando De la delincuencia marginal No la de las alturas Dejémosla Porque para eso Se creó este código Para que no se tocara La de las alturas Pero cuando Nos está diciendo eso Nos está reconociendo Que con el nuevo código Del proceso penal Vamos a una rebaja De las penas En Estados Unidos Yo lo he dicho Más de una vez Se critica Este proceso penal Que se nos impuso Se critica Hoy en los Estados Unidos Basta leer A John Lambine Por ejemplo Pero hay muchísimos autores Que lo critican Por dos razones La izquierda Los liberal Norteamericanos Porque es un proceso Clasista Selectivo Pero del otro lado La derecha El lado conservador Norteamericanos También lo critica Y con justicia Porque dice Por este proceso Se aplican penas Inferiores A los hechos reales Que se corresponden Se inventan los hechos Para rebajar la pena Se va a un mecanismo De rebaja de pena Bueno Todo esto En esas pequeñas Dos o tres frases Fue reconocido Por el doctor Chediac Pero obviamente Lo que uno Siempre reprocha Es lo mismo Que con respecto A Pérez Manrique Señores Estas cosas Ustedes no las sabían Antes de hacer Los spots publicitarios Antes de promover Este código En definitiva Señor Chediac Usted dijo Que era el padre De este código Usted dijo Que este código Era su hijo predilecto Usted dijo Que era uno De los diez autores Lo cual no es real Tampoco Pero usted dijo Que era uno De los diez autores Caramba Este tipo de cosas No fueron pensadas Entonces O realmente Si fueron pensadas Si se sabía Que iba a pasar esto Y ahora Estamos acomodando La mentira Porque en definitiva Es mentira Sobre mentira Que era lo que Veníamos diciendo Otro razonamiento A partir de lo que Tú decías Gustavo Cuando tú decís Que quien investiga A la fiscalía general Quien investiga Al fiscal general Llegamos a la conclusión Que nadie Porque además En definitiva Investigar la fiscalía general Significa investigar El gobierno Entonces caramba Nadie se investiga A sí mismo Y no será Que todo esto Fue creado Por ese Razonamiento Casi estúpido De que nadie Se investiga A sí mismo Sí Por supuesto Si le sacamos El poder De investigar A los jueces Que está establecido En la constitución De la república En forma inconstitucional Sin haber querido Modificar la constitución Porque teníamos Que explicarle al pueblo Entre otras cosas Esto Se lo damos A una agencia De gobierno La agencia De gobierno No va a investigar Al gobierno Esas son Yo recuerdo Además A partir de una noticia Que viene hoy Hace un par de días Que dice Que el MPP Quiere reformar El sistema judicial Bueno Entonces uno Se zambulle En la noticia A ver cuáles son Las grandes ideas Del MPP Todavía quiere reformar Sobre la reforma Sobre la reforma Todas reformas Que el MPP Las ha manejado Como decía Mujica Con el mango Del sartén Con un fiscal general Que es un protegido De Mujica Y de Topolanque O sea Que más reforma Que más reforma Ah no Bueno Algo que nosotros Habíamos anticipado Crear una secretaría De justicia Es decir Una especie No le ponen Ministerio de justicia Porque queda Mala palabra Se acuerdan de Bayardo Exactamente Pobre Bayardo Pero Lo cierto Es que Me acuerdo Ya hace Sí Hace más Debe hacer Seis años En su momento Con una Fiscal jubilada Que estaba muy próxima Al sector Del senador Amorín Valle Fuimos a visitarlo Al parlamento En ese momento A advertirle De lo que Iba a significar Que los colorados Junto con los blancos Le dieran los votos Al doctor Jorge Díaz Para nombrarlo Fiscal general Y fuimos a hacer Un anticipo De la situación Y le dijimos Además Que Junto Con La designación De un fiscal General Que iba a responder Al gobierno De turno Que Estábamos hablando En teoría Con un senador De la oposición Este También Se iba a crear Un ministerio De justicia El senador Nos contestó Inmediatamente Ah no 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 Ministerio De justicia No queremos No Si Estamos de acuerdo Senador Nadie quiere Un ministerio De justicia Pero Escuche un poquito En realidad Donde ustedes Tienen fuerza Como oposición Es en el otro tema En la designación De fiscal general Ambos temas Vienen enganchados Fiscal general Del partido De gobierno Inmediatamente Este Un ministerio Secretaría de justicia Como Este Pretende crear El MPP Que no es otra cosa Que reproducir Lo que siempre Nos han dicho Los integrantes Del MLN Acumulación de poder No es más que otra cosa Concentración Y acumulación De poder Poder único En aquel momento El senador La única preocupación Era decir Que no querían Ministerio de justicia Pero no nos dijo Que no querían Al fiscal Jorge Díaz Y le dio los votos Como toda la oposición Votado por unanimidad Y esta secretaría De justicia Tiene funciones A nivel De control Constitucional Enrique No Pero De alguna manera Primero Si es una secretaría No están previstas Las secretarías En la constitución De la república Ya lo hemos dicho Con respecto a la secretaría De medio ambiente Y la secretaría De deporte Entre otras De las que se han creado Eso significa Crear un organismo Que al igual Que el plan Seibal Quedan al margen Del control parlamentario Es una manera De eludir Los controles parlamentarios Nada menos De una institución Que pretende Regimentar El sistema De justicia O sea Dejamos fuera Del control parlamentario Un ministerio Que no va a ser ministerio Sino que va a ser secretaria De esa manera Lo dejamos fuera Del control Parlamentar No se sabe mucho En qué En qué iba a consistir En qué iba a consistir En los hechos hoy ¿Para qué más? Si ya lo tiene todo Ya lo tiene todo Le entregamos Pero si el jefe 1898 De la constitución De la república Se refiere al relacionamiento Del presidente de la república Con los servicios descentralizados ¿Y qué dice? Bueno Que el presidente de la república Tiene un control Sobre los servicios descentralizados Revocar Revocar Hasta destituir Modificar Hasta destituir En una palabra Amigos Nicolás Por imperio Del artículo 197 Y 198 El servicio descentralizado Está supeditado Al presidente De la república Eso lo establece En la constitución ¿Ah? Cuando el legislador Va a hacer El cambio estructural De la fiscalía Tal cual estaba Eh Este Legislada En la constitución Institucionalizada En la constitución Artículo 13 Del 168 168 Que es un organismo Del poder ejecutivo Pero con independencia técnica Que estaba Eh Subordinado Eh Administrativamente Al ministerio de educación Y cultura Pero administrativamente Y así se establecía Se transforma Por imperio de la ley 19.334 En servicio descentralizado Y ahí es cuando Enrique Fundamentalmente Y yo Saltamos y decimos Pero no Servicio descentralizado No Porque con el 197 Y con el 198 Señores legisladores Si ustedes lo convierten En servicio descentralizado Hacen aplicable Le abren la puerta Al 197 Y al 198 Vale decir Le abren la puerta Y le tienden La alfombra roja A Tabaré Vázquez Que se convierte En el patrón De días Esa es la situación Por eso nosotros Saltamos y decimos No servicio descentralizado No Porque ellos hablan De servicio descentralizado Porque como siempre Es el señuelo Es la estafa intelectual Es la mentira Era la mentira Era querer meter La palabra descentralizado Para que uno dijera Ah ya no depende más Si tiene más autonomía Tiene más autonomía Cuando en realidad No tiene ninguna autonomía Cuando en realidad Lo que hacía era Subordinarlo Pero ya por imperio De la constitución Porque ahí está La estafa intelectual Porque como digo siempre Tabaré Vázquez Me puede contestar Doctor Si yo me meto En la fiscalía General Me meto Porque la constitución Me lo permite Entonces Toda esta manga De estafadores Intelectuales Que armaron La 19.333 Y que la votaron Si Pablo Abdala Y Ope Pasquet Si si A donde vas tú Que tuvieron que hacer Que tuvieron que hacer Para que el engaño Fuera total Meter un articulito El 4 Con un criterio Interpretativo Fíjense La ley El legislador Queriendo interpretar Al constituyente Es decir Haciéndole decir Al constituyente Lo que el constituyente No dijo Yendo a contramano Yendo a contramano Y entonces Bueno no no Pero el servicio Todos estos poderes Del 197 Y del 198 De la constitución Que se le atribuye A Tabaré Vázquez Solamente es en el plano Administrativo En el plano jurisdiccional No se puede meter Todo un invento Todo un invento De estos burros Que están acostumbrados A ser burradas Acostumbrados a mentirle Al pueblo uruguayo Como han hecho Como han hecho Con la ley De género Hicieron una bruta ley Que es un código Y ahora En la rendición de cuentas No se dieron los fondos Y la Suprema Corte de Justicia Denunció Que si no están los fondos No se puede aplicar la ley Fíjense El engaño Fíjense La bajeza De nuestros De nuestros legisladores Arman todo Una estructura Teórica Legal Y después En la práctica Cuando esa estructura Necesita fondos Viene Terminator El hombre que ha fundido Al país El hombre que Ha sido nefasto Desde el punto de vista económico Por ser un incapaz Por ser un tipo Que no sabe nada de economía Vamos a decir la verdad Es un tipo que no sabe nada De economía Astori Astori es un negado De la economía ¿Sabes por qué es un negado De la economía? Porque en dos etapas De la vida Ha dicho cosas Absolutamente diferentes Y en las dos etapas Se equivocó Y en las dos etapas Ahora cuando usted tiene Un tipo que se equivoca A y se equivoca en B Cuando se equivoca de joven Y se equivoca de viejo Tenés que decir Es un viejo incapaz Y eso es lo que es Astori Es un viejo incapaz Que nos tiene fundido Que nos tiene endeudado Y que nos tiene sumido En la corrupción Una cosa En todo el entramado Ese de la fiscalía Que es muy interesante Que confieso Gustavo Que hasta a mí Me costó entenderlo Cuando se establecen Se coloca bajo El servicio descentralizado Y por imperio De los artículos 197 y 198 La fiscalía Queda sometida A las remociones Rectificaciones Y destituciones Respecto de los Alguien podía decir No, pero es solo Respecto de las decisiones Del director general De ese servicio Descentralizado Pero lo que ocurre Es que inmediatamente Eliminaron la independencia Técnica de cada uno De los fiscales Sometiendo a todos Los fiscales A ese fiscal general Con la ley Con la ley de De las instrucciones Con la ley 19483 Entonces De esa manera Con todos esos eslabones Que se van construyendo Crearon dependencia Absoluta Y crearon Eso que No tienen ahora me enteré que hay un politicólogo en la Fiscalía General que dirige el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, si no es una agencia política lo que se creó una agencia política al servicio del gobierno de turno yo no sé de qué estamos hablando entonces, si esa agencia política sustituye al Poder Judicial, ya no sería necesario crear una secretaría sería un adorno más, o quizás sea un lugar destinado a acomodar a algún funcionario que hoy no puede hacer política, incluido el señor Fiscal General pero que no puede hacer política, pero que no hace política porque es el encargado, y él lo ha él se ha arrogado ese derecho que no lo tiene que es el de hacer la política criminal del Estado, y el legislador tan obsecuente el legislador, por no utilizar un término descomedido pero que lo tengo en la punta de los labios de la lengua por ser tan obsecuente escucha a un funcionario que no puede hacer política porque la política que se expresa a través de la legislación está reservada constitucionalmente a los representantes nacionales, y no dice nada tienen que ser Enrique Viana y el doctor Salle el que diga mire Fiscal General no sea atrevido usted no tiene potestades para ningún tipo de política usted es un funcionario que está jerarquizado usted tiene un patrón que es Tabaré Vázquez y usted va a hacer y decir lo que le ordena su patrón ahora si en la perversidad institucional que vivimos en merced a este gobierno eso implica que Tabaré Vázquez le quite el poder a los legisladores que se callan la boca por obsecuente y se lo entregue a usted señor Fiscal General y en la y fácticamente le dé potestades que la constitución no le ha dado eso es otra cosa eso se llama golpe de estado eso se llama arbitrariedad eso se llama dictadura y vivimos en una dictadura la ley 19.334 fue un golpe de estado técnico que disolvió al poder judicial lo dejó como un florero como un jarrón que no tiene ningún sentido y le pasó le transfirió todas las potestades al doctor Tabaré Vázquez que después utiliza a días para hacer la política criminal y si se quiere los juicios porque lo reconocen los propios las propias flores del florero que el 80% no se hace en los juzgados sino que se hace en la fiscalía general esa es la perversidad que se vive en el Uruguay que la academia que los mercenarios que los acomodados que los comprados que los venales de las universidades tapan y defienden están comprados hablan con el bolsillo no hablan con las neuronas las neuronas las pusieron a defender la inmoralidad de este golpe de estado la inmoralidad de este sistema que acabamos de describir y quienes hemos tomado la bandera de defender los intereses del pueblo y fundamentalmente la constitución hemos sido Enrique y yo Enrique ha hecho un trabajo espectacular y que no quisiera cerrar la audición sin antes ponérselo de manifiesto y que Enrique lo explique allí Nicolás está filmando está filmando un recurso de revocación contra la resolución 1052 barra 2017 es un recurso contra el poder ejecutivo presidencia de la república lo interpone la creación intelectual es de Enrique nosotros lo acompañamos con mínimos aportes y es la interposición del recurso administrativo por el cual estamos impugnando toda esta ingeniería jurídica inconstitucional y con sospecha criminal que ha elaborado el doctor Tabaré Vázquez para entregar la patria a la Corporación Internacional UPM no sé con qué estímulos posiblemente espurios se puedan haber dado este es el recurso que por el cual también tratamos de satisfacer un requerimiento absolutamente improcedente del fiscal del crimen organizado el doctor Luis Pacheco que para investigar este hecho con apariencia delictiva que no tiene ningún prerequisito tuvimos un breve apagón le decía que con este recurso nosotros estamos intentando satisfacer un requerimiento que es absolutamente heterodoxo atípico nosotros diríamos que sin apoyo legal por el cual el fiscal de crimen organizado nos dice como ustedes no impugnaron administrativamente la resolución presidencial que designó a los representantes que van a firmar el contrato de UPM que además integra el contrato de UPM a la resolución presidencial yo no puedo investigar eso no es así eso es un disparate eso es una excusa para no investigar el fiscal del crimen organizado lo que tiene que hacer es ver si hay delito o no hay delito toda la parte administrativa no tiene absolutamente nada que ver yo te diría que documenta la ilicitud la vista de él documenta la ilicitud no 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 la resolución del poder ejecutivo documenta la ilicitud como lo documenta el propio contrato ahí está no y acá hay una cuestión también temporal muy interesante cuando el fiscal Pacheco nos exigía eso que no nos puede exigir porque nada tiene que ver los recursos administrativos con investigar si existe un crimen o no ahí está resulta que esa resolución nosotros le dijimos pero mire que esa resolución no la conocemos el poder ejecutivo no la publicó ni en la página de presidencia ni en el diario oficial expresamente la mantuvo oculta yo tengo que reconocer incluso lo siguiente yo sabía de que esa resolución debía existir primero porque por algo los habían designado a estos tres funcionarios ahí está del poder ejecutivo algo tenía que haber de fundamento para designarlo pero además me remontaba al contrato de Montes del Plata que en su momento allá en el año 2000 enero de 2011 si existió una resolución entonces pero aquí se mantuvo oculta esa resolución sería porque se sabía que Salle y Viana le iban a recurrir si muy probablemente muy probablemente fuera así pero está que cuando la conocemos la recurrimos y es bueno rescatar que el periodista Víctor Baqueta en la revista Sudestada hace unos días el domingo pasado este anterior no sino el otro la pone y la publica y de esa manera nos enteramos si no no hubiéramos tomado conocimiento de esa resolución claro es muy lindo que el fiscal nos exija algo que no podemos conocer algo secreto y no solo nos exige algo pero por ejemplo nos exige que recurramos algo y además sin ningún fundamento legal del punto de vista jurídico alguno claro pero por eso yo decía que la vista en la que él ponía como prerequisito el accionamiento administrativo también es una forma de documentar un accionamiento ilícito del fiscal nosotros le pedimos incluso a él el fiscal parte de la investigación es que ustedes consigan esa resolución y se la pedimos y no nos hicieron lugar y no nos hicieron lugar fíjate tú que el que niega que sea un contrato más allá de que se define como contrato en el propio contrato y en la resolución se lo define como contrato también por eso nosotros le vamos a juntar esta resolución junto con el recurso y junto con alguna otra documentación como algún documento parcial que se publica también en la revista Sudestada que hace a la obligatoriedad ya no sólo del contrato sino de la resolución del poder ejecutivo más el contrato porque en esas dadas vueltas de tuerca perversas que hacen tan difícil entender estos temas y para eso existe el poder real para tratar de explicar estos temas entiende Gustavo que la resolución hace propia hace formar parte de ella al propio contrato es decir el contrato que ya tenía como parte al poder ejecutivo y que de esa manera pretendía imponérsenos a todos nosotros porque si el poder ejecutivo va al nombre de la república de Rowe porque la expresión Rowe refiere todos nosotros si el poder ejecutivo sin legitimación pero igual va al nombre de todos nosotros y se compromete a una serie de obligaciones que le impone UPM casi unilateralmente porque UPM no se compromete a nada pero Rowe sí significa ya no solo que nos compromete a todos nosotros por obra del contrato sino que parece que no era poco y entonces con la resolución administrativa se vuelve a vestir de estado Rowe y Rowe nos exige a nosotros como si fuera nuestro legislador como si fuera nuestro poder ejecutivo como si tuviera todo el poder para exigirnos a cada uno de nosotros pero además convierte al directorio de UPM le asigna facultades estáticas porque ese contrato que fue impuesto por el directorio de UPM que es un contrato abusivo leonino extorsivo forma parte de la resolución presidencial es incorporado a la resolución se le pone el ropaje del estado y frente a UTE frente al ministerio de transporte de obras públicas UPM y el poder ejecutivo también pero sobre todo UPM va con la resolución en contrato y le dicen este contrato no solo lo firma el poder ejecutivo sino que además lo convalida con una resolución donde firman todos los ministros el presidente de la república y todos los ministros todos amigos violando la constitución de la república violando el TOCAF violando la ley de inversiones porque en una parte el fiscal nos exige también que interpongamos inconstitucionalidad de la ley de inversiones y no se da cuenta el fiscal o no se quiere dar cuenta que la ley de inversiones no prevé este contrato no es inconstitucional por lo menos en lo que refiere a este tipo de contratos porque no lo prevé porque este contrato está previsto en un decreto del poder ejecutivo que menciona la ley de inversiones pero que nada tiene que ver en una estafa intelectual en un engaño en lo que están acostumbrados a ser nuestros gobernantes encubiertos por nuestros políticos y lamentablemente por el sistema judicial por algo a estos contratos se los llama contratos ley en otros países porque son acuerdos de una empresa privada donde una empresa privada se impone como una ley con su voluntad y yo los he calificado como contratos de corrupción y ya no me interesa Gustavo te digo la verdad ya no me interesa los favores específicos que se puedan estar entregando a cambio de la firma este contrato porque este contrato es en el concepto de corrupción estructural hacer desaparecer los tres poderes del Estado y de esa manera ya por sí mismo es un contrato de corrupción el contrato de UPM amigos y como despedida es un contrato criminal y los únicos dos ciudadanos en este país que llevaron a la justicia a la maquinaria de impunidad este contrato criminal hemos sido el doctor Viana y el doctor Salle no necesitamos partido político no necesitamos fueros parlamentarios no necesitamos ningún tipo de apoyo sindical basta tener la verdad y tener la fundamentación técnica el doctor Viana en un escrito injundioso de 25 páginas con frondosa jurisprudencia y doctrina impugna esta resolución que es una resolución criminal bueno veremos qué sucede amigos veremos si podemos seguir o no con este tipo de audiciones ha sido un gusto